Buenas tardes, esta misa se reza por las siguientes invenciones. Acción de gracias a Jesús Misericordioso, a la Santísima Trinidad, a la Sagrada Familia, Nuestra Señora de la Merced, Nuestra Señora de Loreto, Beato Soferino Namuncura, Nuestra Señora de las Mercedes. Por el matrimonio de Lucy y Darío, por la salud física, mental y espiritual de Dora Tomás, Marina Liara, María Belénis Ló, Teresa Cuseli, Daniel Martínez, Margarita Díaz y su hija, Marta Lorenzo, Silvia Chantile, Teresa Zuluaga, Susana Chavarría, Marita Humana, Patricia, Laura, Nico, Edgardo, Enzo, Adolfo, Luisa, Dominga, Nicolás, Estefi, Ailla. Y por el eterno descanso de los siguientes minutos. José Blandini, María Silvia Pitón de Blandini, José Salvador Rinaldi, Juan Santiago, Teresa Irma, Lucha de Rinaldi, Marta Brizuela de Quiroga, Benjamín José Pitón, Mario José Blandini, Antonio Blandini, Almas Nascogatorio, Rubén Héctor Orallo, José Orallo, Rogelia Reina, Elsa Toceli, Miguel Toceli, Ana Bustamarna, Rosa Guatelli, Vicente Tomás, Familia Budillo Bondelegro, José María López, Pedro Calera. Hermanos, nuestra vida cristiana consiste en seguir a Jesucristo. La Eucaristía es un momento importante para revisar y reafirmar este seguimiento bajo la luz del Evangelio y en contacto con Cristo. Con alegría por reencontrarnos nos ponemos de pie e iniciamos nuestra celebración. ¡Gracias! Consolar a mi pueblo, dice el Señor, amada el corazón del hombre, Gritar, el amor ha vencido, te guarda en el camino, en el tu reventón. Yo te dedico para amarte con mi fuerza, tu luz para mirar, yo soy tu sueño y tu mirar, yo voy a Dios. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La paz, la caridad y la fe de parte de Dios Padre, de Jesucristo, el Señor, estén con todos ustedes. Amén. Nuevamente el Señor que nos reúne para escuchar su palabra y recibirla en la Eucaristía, nos pide la conversión del corazón. Pidamos que Él nos ayude también a cuidar nuestro campo, distinguiendo la cizaña del buen trigo sembrado por Él. Tú que eres la plenitud de la verdad y de la gracia. Señor, ten piedad de vosotros. Señor, ten piedad de vosotros. Tú que has venido para hacer de nosotros tu pueblo santo. Señor, ten piedad de vosotros. Señor, ten piedad de vosotros. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. 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 y te bendecimos te adoramos y glorificamos y nosotros hoy te damos gracias por tu grande y eternidad gloria gloria a Dios en el cielo y en la tierra a los hombres Señor Dios nuestro Padre 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 Señor Dios Hijo piedad 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 Señor tu que gritarse en el campo del mundo escuchado escuchado tu que estás a la derecha piedad 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 Señor sólo tú eres Santo sólo Señor sólo tú Altísimo Jesucristo por el Santo Espíritu en la gloria de Dios Padre Academy sólo oremos Señor nuestro mira con bondad a tus siervos y multiplica en nosotros los dones de tu gracia para que fervorosos en la fe la esperanza y la caridad perseveremos con ausidio a vigilancia en el cumplimiento de tus mandamientos. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Dios habla en nuestro corazón a través de su palabra. Escuchemos con atención las lecturas de hoy. Lectura del Libro de la Sabiduría Fuera de ti, Señor, no hay otro Dios que cuide de todos, a quien tengas que probar que tus juicios no son injustos, porque tu fuerza es el principio de tu justicia y tu dominio sobre todas las cosas te hace indulgente con todos. Tú muestras tu fuerza cuando alguien no cree en la plenitud de tu poder y confundes la temeridad de aquellos que la conocen. Pero como eres dueño absoluto de tu fuerza, juzgas con serenidad y nos gobiernas con gran indulgencia, porque con solo quererlo puedes ejercer tu poder. Al obrar así, tú enseñaste a tu pueblo que el justo debe ser amigo de los hombres y colmaste a tus hijos de una feliz esperanza, porque después del pecado das lugar al arrepentimiento. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Palabra de Dios. Tu Señor eres bueno e indulgencia. Tu Señor eres bueno e indulgencia. Tú, Señor, eres bueno e indulgente, rico en misericordia con aquellos que te invocan. Atiende, Señor, a mi plegaria, escucha la voz de mi súplica. Tú, Señor, eres bueno e indulgente. Todas las naciones que has creado vendrán a postrarse delante de ti y glorificarán tu nombre, Señor, porque tú eres grande, Dios mío, y eres el único que hace maravillas. Tú, Señor, eres bueno e indulgente. Tú, Señor, Dios compasivo y bondadoso, lento para enojarse, rico en amor y fidelidad, vuelve hacia mí tu rostro y ten piedad de mí. Tú, Señor, eres bueno e indulgente. Lectura de la Carta del Apóstol San Pablo a los cristianos de Roma Hermanos, el Espíritu viene en ayuda de nuestra debilidad, porque no sabemos orar como es debido. Pero el Espíritu intercede con gemidos inefables. Y el que sondea los corazones conoce el deseo del Espíritu y sabe que su intercesión en favor de los santos está de acuerdo con la voluntad divina. Palabra de Dios. Te amamos, Señor. Nos ponemos de pie para escuchar el Evangelio y cantamos el Aleluya. Aleluya, 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 Aleluya. Aleluya, 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 Aleluya. El Señor esté con ustedes. Con nosotros. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Jesús propuso a la gente esta parábola. El reino de los cielos se parece a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras todos dormían, vino su enemigo, sembró cizaña en medio del trigo y se fue. Cuando creció el trigo y aparecieron las espigas, también apareció la cizaña. Los peones fueron a ver entonces al propietario y le dijeron, Señor, ¿no habías sembrado buena semilla en tu campo? ¿Cómo es que ahora hay cizaña en él? Él les respondió, esto lo ha hecho algún enemigo. Los peones replicaron, ¿quieres que vayamos a arrancarla? No, les dijo el dueño, porque al arrancar la cizaña corren el peligro de arrancar también el trigo. Dejen que crezcan juntos hasta la cosecha. Y entonces diré a los cosechadores, arranquen primero la cizaña y átenla en manojos para quemarla. Y luego recojan el trigo en mi granero. Palabra del Señor. Palabra del Señor. La semana pasada les comentaba cómo en el Evangelio de Mateo empezamos ahora una serie de parábolas. Jesús empieza una larga catequesis al grupito de discípulos que le había quedado. La primera había sido la parábola del sembrador que escuchamos el domingo pasado. Y ahora, inmediatamente después, Jesús presenta otra parábola que va muy en sintonía con la del sembrador y los distintos terrenos donde caía la semilla. En este caso, es un sembrador nuevamente que siembra buenas semillas, así dice el inicio de la parábola, un hombre que sembró buenas semillas en su campo, pero que vino el enemigo y sembró en medio también cizaña. Nosotros no tenemos mucha experiencia del trigo, de la cizaña, cómo es uno, cómo es la otra. Si nos dijeran tipos de vid, a lo mejor uno puede identificarla más fácil, ¿no? Pero en tema del trigo, acá en Mendoza no somos muy habilidosos. Pero dicen que la cizaña con el trigo se parecen mucho cuando apenas brotan. Después se distinguen ya un poco más grandes, pero que al principio son muy similares. ¿Qué hacer con la cizaña? Es el tema de la parábola de hoy, que crece en el campo donde ha sido sembrada buena semilla de trigo. Esto es una parábola que refiere tanto a lo personal de cada uno de nosotros como a cosas mucho más comunitarias, podríamos decir. Es decir, que en nuestra vida, cada uno de nosotros, hay buen trigo, buena semilla y también hay cizaña. Y en la vida general, comunitaria que vivimos, sea social, sea familiar, sea la vida de la iglesia, también tenemos trigo, muy bueno, y cizaña. ¿De dónde vienen estas dos cosas? Para la parábola es claro. Por un lado, el buen trigo viene de Dios. Es la buena semilla que, como en la parábola anterior, la había sembrado el sembrador. ¿Y dónde viene la cizaña? Acá simplemente dice el enemigo. Y inmediatamente uno dice, ah, el diablo. No, el evangelio no dice en ningún momento que sea ni Sataná, ni el diablo, no le pone nombre, dice el enemigo. ¿El enemigo de qué? El enemigo de las cosas de Dios, que puede ser uno mismo, no hay que pensar en otro. A veces es uno mismo el enemigo. Es simplemente enemigo de las cosas de Dios, enemigo del buen trigo. Por eso genera cizaña. Cuando le preguntan los peones en la parábola, bueno, en el campo tenemos las dos cosas, hay trigo y hay cizaña. ¿Qué hacemos? Le dice, ¿quieres que vayamos a arrancar la cizaña? El dueño del campo le dice, no, porque son muy parecidas, corre el riesgo de arrancar las dos cosas. Deja que lleguen a la madurez. Cuando estén maduras, que haya que hacer la cosecha del trigo, sacamos primero la cizaña y después el trigo. Esto es muy propio también de nuestra vida y de nuestra convivencia con el mal. A todos, en cierta manera, nos escandaliza el mal, pero no siempre sabemos cómo gestionarlo, el mal en nuestra vida. Y acá de vuelta, en lo personal como en lo comunitario. Todos tenemos experiencia del mal y de la cizaña que puede haber en nuestra vida. Pero, como decía, no siempre sabemos qué hacer con esa. E inmediatamente nuestro ideal es como el de los peones, dijéramos que hiciéramos que no existiera mal. Y es falso. No existe una vida humana en la que no haya nada de mal. Eso será en el cielo, la vida eterna. Por el momento, nos enseña esta parábola, hay que convivir con algo de cizaña. Cuando llegará el momento, Dios separará una cosa de la otra. La parábola busca hacernos entrar no en una especie de convivencia con el mal, así, una convivencia sonsa o pacífica, sino de ser un poco más astutos, vigilantes y activos en nuestra percepción del mal y del bien. Primero que nada, nos está diciendo reconocer el mal en la propia vida. El primer paso que uno tiene que hacer para avanzar en la vida espiritual, en la vida de relación con Dios, es reconocer que uno no es un hermoso campo de trigo dorado y nada más. No. Uno tiene mucho trigo y también tiene cizaña. Y no en general, como uno a veces puede llegar a decir, sí, yo soy pecador, sí, sí, sí. Sino en concreto, soy pecador en esto, en esto, en esto, en esto. O sea, reconozco concretamente cosas que están mal, que no son de Dios, que son del enemigo, o sea, son de lo que tira para el costado de Dios, son distintos del mensaje de Jesús. El primer paso, justamente, que nos pide la parábola de hoy es reconocer que en lo personal, en lo propio, todos tenemos cizaña y que no hay que desesperarse de eso. Todos tenemos cizaña y en alguna medida hay que hacer las paces con que esa cizaña la vamos a ver hasta dos segundos antes de la muerte, ¿no? Ahí la tendremos al costado nuestro. Eso no significa, como les decía recién, que uno deje de luchar. Y acá viene la segunda parte. ¿A qué apunta la parábola de Jesús? A un ejercicio que todo cristiano debería tener muy afilado, que es el discernimiento y la vigilancia. Discernir aquellas cosas que son trigo y aquellas cosas que son cizaña, aunque no las pueda sacar. ¿Se acuerdan aquel pasaje de Pablo que dice Hago el mal que no quiero y dejo de hacer el bien que quiero? La explicación que hace Pablo de esto es larga, pero justamente está hablando de sus defectos y de sus límites. No logra superar una situación de defecto, de mal, de cizaña que él tiene. Hago el mal que no quiero hacer y dejo de hacer el bien que quiero. En definitiva le está diciendo Tengo cizaña y no la puedo sacar. Está ahí. Eso es vigilancia. Y eso es discernimiento. Porque Pablo es capaz de saber que tiene cizaña, sabe concretamente qué es, y al mismo tiempo sabe no confundirla. Este es el problema. Cuando uno cree que su cizaña es un hermoso trigo, ¿no? Y no, es cizaña. O cuando uno pone nombre de virtud a cosas que son defectos, no, 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 es que yo soy muy honesto. Entonces ando tratando mal a toda la gente porque yo soy muy honesto. Entonces, claro, disfrazo de virtud, un defecto. No tengo tolerancia, soy impaciente, no respeto a las personas, soy maltratador, pero soy muy honesto. Eso es confundir cizaña por trigo, ¿no? El tener las dos cosas en la vida de nosotros es algo que nos exige discernir. No todo es trigo y no todo es cizaña. Entonces eso nos obliga a estar atentos, a decir, ¿qué tengo? Esto que estoy sintiendo, esto que estoy viviendo, ¿es de Dios o es del enemigo? Entonces lo primero, reconocer que en nosotros hay cizaña. Lo segundo es discernir, saber discernir qué me pasa y si es de Dios o no es de Dios. Y lo tercero es como termina la parábola. Confiar más en la acción de Dios que en la eficacia cosechadora que uno pueda tener. Esto de que dice, ustedes dejen que crezcan las dos cosas. Cuando sea el momento de la cosecha, yo me voy a encargar de separar unas cosas de las otras. Esto significa confianza en la acción de Dios en uno, confianza en la acción del Espíritu. Nosotros no vamos a ser santos por lo minucioso que seamos en tener un campo fantástico. No. Vamos a ser santos por el querer seguir a Jesús. En el medio de trigo y de cizaña. Pero si Él simplemente quisiera de nosotros un campo inmaculado, lo podría hacer inmediatamente. Arrancaría la cizaña y listo. Él quiere que caminemos en esta vida en medio de trigo y de cizaña. Y cuando llegue el momento, Él limpiará lo que no sea de Él. Pero mientras tanto tenemos que crecer así. Crecer discerniendo qué es de Dios y qué no es de Dios. Eso es lo que nos hace madurar en la vida espiritual. La capacidad de ir discerniendo dónde está Él. Por eso, la parábola de hoy nos dice una cosa básica de la vida cristiana. La vida cristiana es tensión. Es tensión entre lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Lo que es trigo y lo que es cizaña. Y no existe una vida cristiana que no sea esto. Si alguien quiere tener una vida cristiana donde no tenga tensión, donde no haya cizaña, se equivocó de religión. Tiene que ir al budismo o alguna religión que le traiga una paz estable e inmaculada. Pero no existe en el cristianismo porque no existe en la vida humana. La vida humana tiene las dos cosas. Tiene trigo y cizaña. El Señor Jesús nos da nuevamente con una parábola, una parábola de nuestra propia vida. Una enseñanza que quiere ser justamente práctica para nosotros. Por eso, tal vez, esta parábola nos puede ayudar a pensar en dónde veo signos de buen trigo en mí. Y en dónde veo signos de cizaña. En dónde veo la mano de Dios obrando en mí. En dónde veo la mano del enemigo obrando en mí. Y una vez que me he aceptado que tengo ambas cosas, poder pedirle a Dios la capacidad de discernir una y otra y elegir siempre la de Él. Ese es el camino de un cristiano. Pidamos también a Él nos dé la lucidez para hacerlo. Gracias. 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 Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia al Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen. Padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó entre los muertos. Subió a los cielos. Está sentado a la derecha de Dios, Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Ahora, le vemos al Padre nuestra súplica común. A cada intención respondemos, por Cristo, escúchanos, Señor. Por Cristo, escúchanos, Señor. Por la Iglesia del Papa Francisco, para que por sus manos nos llegue su misericordia y sea un sembrador en el mundo mejor. Oremos, por Cristo, escúchanos, Señor. Por nuestra patria y sus gobernantes, para que inspirados por el Espíritu, trabajen juntos en la construcción de una sociedad más justa y solidaria. Oremos, por Cristo, escúchanos, Señor. Por todos aquellos hermanos que sufren, para que encuentren en Cristo el alivio y la esperanza, para realizar su situación. Oremos, por Cristo, escúchanos, Señor. Por nuestra comunidad, para que, trabajando como hermanos, seamos mensajeros de esperanza y llevemos su mensaje por el mundo. Oremos, por Cristo, escúchanos, Señor. Te lo pedimos a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Estos dones deben ser verdaderos signos de nuestra entrega a Cristo. Junto al pan y el vino, ofrezcamos también nuestra vida. Acompañamos cantando. Acompañamos cantando. Sé como el grano del trigo que cae, en tierra la iglesia aparece. De aunque te duela la muerte de hoy, vida destina que crece. Y un gigante de la iglesia, que guardará y se entrega, de un grado con la sangre de aquel, que dio su vida por ella, su gran prueba de la voz, donde vivía el pueblo, que en los brazos de su pueblo nació, los de mirada en un madrero, se cubra el grado de frigo que cae, en que raíz desaparece. Y aunque te duela la muerte hoy, mira la espiga que crece. En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la iglesia, oremos a Dios Padre Todopoderoso. Padre Santo, por el sacrificio único de tu Hijo, llevaste a la perfección las ofrendas de la antigua ley. Te pedimos, recibas la oblación de tus fieles y la santifiques como lo hiciste con la ofrenda de Abel, para que los dones presentados en honor de tu nombre sirvan para la salvación de todos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Lo que hemos levantado desde el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Que es justo y necesario. En verdad es justo y necesario nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Tú nos concedes lo que más conviene en cada momento y diriges sabiamente a tu Iglesia, asistiéndola siempre con la fuerza del Espíritu Santo, para que con un corazón siempre dócil a tu voluntad, no abandone la plegaria en las dificultades ni la acción de gracias en las alegrías, por Cristo Señor nuestro. Por eso, unidos a los ángeles y santos, te alabamos cantando con alegría. Santo, santo, santo es el Señor, del Señor, Dios del universo, Padre del amor, que no se está aquí encima y trauma gemacht, y la tierra del gloria. Bendito es el que enel, en tu nombre del Señor, Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo «Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes». De mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo «Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía». Este es el sacramento de nuestra fe. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congreguen la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, reunida aquí en el domingo, día en que Cristo ha vencido la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Con el Papa Francisco, nuestro Obispo Marcelo, su Obispo Auxiliar Marcelo y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección. De todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen, Madre de Dios, San José, su Esposo, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos, por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios, Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo. Todo honor, toda gloria, por los siglos de los siglos. Él es a la recomendación del Salvador y siguiendo su enseñanza, nos atrevemos a decir, Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en tentación, líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males, concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre, libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador, Señor Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz, les dejo mi paz, les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Conforme a tu palabra, concédele paz y unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz de Jesús esté con todos ustedes. Igual, Padre. Igual, Padre. Igual, Padre. Rodreo. Padre. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo Dichosos los invitados a la cena del Señor Señor, Señor, que entres en mi casa Que en una palabra de la vida, la trama de la cena Recordamos a todos que para el momento de la comunión Mantenemos la distancia de dos metros en la posición Al momento de portugar, se hace solo una mano Poniendo una sobre la otra Y cuidando que no queden partículas de la hoja El amén lo iré a los santos Y no en el momento de recibir a Jesús El Padre de la Palestina Nos dará la fuerza de Cristo Para ser verdaderos discípulos Vayamos con alegría a recibir el Padre de Dios Cuerpo de Cristo Amén Yo soy el Padre de Dios El que cree y no tendrá ser Nadie viene a mí Si mi Padre de Dios Si mi Padre o no lo trae Yo lo resucitaré Mi amor resucitaré Yo lo resucitaré El Padre de Dios El Padre de Dios El Padre de Dios El Padre de Dios Mi vida de Dios Mi vida de Dios Mi vida de Dios Mi vida de Dios Yo soy esa herida que se prueba y no se siente el ser el que siempre va a ser mi sangre mi vida de ti y tendrá la vida eterna yo no resucitaré yo no resucitaré yo no resucitaré en mi vida yo no resucitaré yo no resucitaré Gracias. Gracias. Oremos. Padre, ayuda con bondad a tu pueblo que has alimentado con los sacramentos celestiales. Concédele apartarse del pecado y comenzar una vida nueva. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con nosotros. Los bendiga Dios Todopoderoso que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Hemos celebrado la cena del Señor. Él nos envía en paz. Gracias. Les recordamos que en la conecta de la misa por cuestiones sanitarias se realiza a la salida de la celebración. En las canastas correspondientes agradecemos su colaboración en estos tiempos difíciles para todos. Al despedirnos no olvidemos las palabras de Cristo y aprendamos a ser buena semilla en nuestra vida cotidiana. Nos despedimos cantando. Nos despedimos cantando. El día más digno. El día más digno para encontrarnos y ver entre nosotros la unidad. de nosotros. El día más digno para encontrar el mundo. El día más digno para encontrar en la vida. Y en la lucha de los míos para encontrar en las vidas. Y en nuestra vida. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.